Yo creo que sois muy pesimistas, yo creo que la ex-ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado se va a poner las pilas de forma inmediata, va a hacer cumplir la ley, porque desjudicializar no supone cumplir la ley, ¿verdad? A no ser que de forma subleticia se pretenda hacer ahora lo que ya se hizo en el 36, cuando se indultó a los que trataron de dar un golpe de Estado a la República en el año 34. No, yo creo que la fiscal general del Estado va a poner toda la carne en el asador. Sabes, José Luis, que la ironía no funciona en televisión, ¿no? ¿Cómo? Que la ironía funciona débilmente en televisión, que suele ser conveniente avisarlo, no vaya a ser que alguno se lleve a error. Bueno, pero si añado que, salvo que se encuentre en una montería, la gente me entenderá, ¿no? Yo, perfectamente. ¿Eh? Gracias.